A sus 79 años de edad, el fundador de Zara, Amancio Ortega, se ha convertido en la segunda persona más rica del mundo según el índice Bloomberg de multimillonarios. Ortega es el único español que aparece entre los 200 primeros puestos de millonarios del mundo que publica Bloomberg. La fortuna de Ortega ha aumentado este año en 900 millones de euros para colocarse en 64.360 millones, mientras que la fortuna del inversor Warren Buffett cayó en 168 millones de euros por ubicarse en 63.200 millones. El fundador de Microsoft, Bill Gates, sigue siendo el hombre más rico del mundo con 77.000 millones de euros, mientras que el mexicano Carlos Slim, dueño de América Telecom, está en el cuarto lugar, con 61.400 millones. Amancio Ortega es el fundador de Inditex, cuya marca más conocida es Zara, pero también es propietaria de marcas como Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull & Beer o Uther Key. La compañía Inditex es la minorista más grande del mundo en ropa y aumentó los beneficios en 5% a partir de febrero de 2014 y finales de enero de 2015, con un total de 2.502 millones de euros. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.